VIVA LA MÉXICO oh se percibarán los sueños come halves del living Y así se llena la panza реально sacarlo y justo pide elимónIra pero no acaba la dignidad y sus riesgos de explotar es fácil que causara sin lastimas por hambre de hacer de todo estar culeras en paz y que avanza ini geren desde poder y su vez indiADO que el tiempo no pasa putas que venden canciones sexuales por una mísera pata las calles plagadas de pizzas gandarias y muchos productos piratas aqui no se pase de verga porque la banda esa es en lo жен está aquí en estas calles violetas la muerte parece florarse de magia mientras políticos comen y coge viviendo del pueblo que tranza Hay mucho dinero en el mundo, pero abastece solo pocas casas Pocos son muchos, muchos con poco, no entiendo que es lo que pasa Se viven de todo, robándonos todo, no somos dueños de nada No somos dueños de nada, no somos dueños de nada Y que nada pasa, esta que arrasa, la calle que cata Con su maldad, se desalta, donde diablos son los que te matan Con la miseria que te espata, cuerpos podridos que siempre se hallan Cabezas colgadas, en las puertas de las esmuelas a los niños cambian Dejándose con las zafallas, donde juguetes dejan Para jugar a las ventralletas, donde solventan Son asesinar, tengo ya la cabeza Haciendo las reglas, que en la calle aprecian Apresa y hacia una vida perfecta Donde con esa, consigues su licencia Hacia la puerta de la demencia Calles con empresas de delincuencia Donde el pago suena su gas, sin la violencia La enfermedad de secreta, es que se pretende presencia En las calles que calientan, la luz que compensa Team will be easy Murderers in the streets How can you hit the watch of holding the heat And watch return of the beast Cause I'm making no shock No eye can see, never dare Because all you can see is the body disappear Well, everywhere, niggas, don't be easy on top Who's the team, is the leader, one ready, a cop Walk the gun, deeper, blaze, another one in front stage You wanna act like you the man Who is the man, who's the man I'm the man You're looking in my eyes, you think you is the man Now you ain't the man, stepping against this man With about 4-4, rights in his hands About the letter of the guard squad You understand I'm the lord As I stand up tall I look down at you niggas like you is just amateur frogs Hopping over each other just to get along Man, you can't get along to get on top of the song Look at the boy on the east Hey, hold it down, bein' out like breezy Lorsque les rues sont désertes et que le vent cache tous les bruits qui paraissent suspect Celui qui marche tout seul à tous et sans s'en alerte sent en venir le danger Protége juste à fait un face de spi Les bêtes sortent de leur donjon Tu vas cramer comme un fuspli Prends garde à la flamme du dragon C'est pas bon, pas bon, pas bon Pour les êtres sans dépenses Pas bon, pas bon, pas bon Carbonisé par de l'essence Dommage que tu n'aies pas pu vivre au moins les trois quarts de ton adolescence Il ne fallait pas s'aventurer où la criminalité est un recrut d'essence Danse, t'inquiète mal, va bientôt te rejoindre pour faire la fête Ce n'est pas le fruit de ton imagination, ce que tu as aperçu par la fenêtre Ni cette odeur de vieux fenech, ni ce sentiment de mal-être Si tu n'as plus de courant, ce n'est pas parce que tu n'as pas payé EDF Laisse, ce couteau dans la cuisine, ça ne te sauvera pas Inutile aussi d'appeler à l'aide de ta maman ou ton papa On ne peut pas lutter contre sa destinée sur finale, tu le sauras Le fond de l'âne de l'homme est sale, nous nous retrouvons tous en bas G Living Inutile Ba-ba-ba-ba G fun ... BC! Et Selon Brice Rélegant Car jut Pr hecho Puck Juan L am ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.